Música Buenas chicos, bienvenidos a otro... Bueno, unboxing ya no es porque claro, está abierto Y bueno, pero no lo he utilizado apenas, ¿vale? Y se trata de esta grapadora Que bueno, la verdad es que no he buscado Pero no he visto ninguna... No he buscado si hay alguna review, pero bueno, yo quería traerla en español ¿Vale? Es esta grapadora Star... A ver, un momento... Ahí veis el modelo Starley Fatmax, ¿vale? Exacto, el modelo exacto, exacto Es este FMH T6 Bueno, ahí veis, he guardado esto Tiene la capacidad de poder grapar este tipo de grapa, ¿vale? Dos grapas cuadradas Tres, vamos, perdón Tres grapas cuadradas Y frente a grosor Grapa redonda para cable Esto suele ser para madera Y dos tipos de clavo Con cabeza y sin cabeza ¿Vale? Nos viene una muestra, ¿vale? De grapas De las grapas que podemos utilizar Luego ya compramos la que vayamos a utilizar más O... Etcétera, etcétera Tenéis Aquí, como os he dicho antes Los clavos con y sin cabeza A ver, como narices puedo hacer Vale, estos son Si lo veis así Por el borde Los que no tienen cabeza Y estos Que hay aquí Si enfoca Enfócate Ojo de que le cuesta A esta cámara grabada A veces Tengo que revisar el enfoque Que no sé Bueno No sé si lo Bueno Ahí parece que ha enfocado ¿Vale? ¿Veis? Tiene Este tiene cabeza Y este es totalmente plano ¿Vale? Vamos a aprovechar ahí Que está Tan pequeño Luego tenemos La grapa Eh... Joder La grapa redonda ¿Vale? Para cableado No vienen dos ¿Vale? Son... Son... Iguales Sí, son iguales Lo que no podíamos grapar es Pero bueno Tampoco Es cable de teléfono Tan finito ¿Vale? Eso es lo que no nos permitiría Grapar esta grapadora Luego tenemos Y luego tenemos Estas dos grapas Mmm... Que son... Es una Es más fina Que la otra ¿Vale? Así Si le veis El... Bueno No lo apreciaréis Pero veis que Estas son más gordas Estas son más finas Las grapas De la grapadura Tenéis Estas grapas Y... Yo creo que ya no hay más Tipos de grapas Eh... Porque estas Ah, pues sí Sí que hay otro tipo de grapas Esta Y luego está este tipo Estas dos son más o menos Igual de anchas Lo único que una más gorda Y más fuerte que la otra Y luego Están estas Que si las veis Eh... Hay diferencia Si le pongo una encima De la otra Veis que una es más ancha Bueno Se me desvía Pero si yo lo pusiera Veis la diferencia Que hay, ¿no? Bueno Pues este tipo de grapas Viene marcado con unas letras Y luego ya las podéis Aquí Aquí Estas son ¿Vale? Seis en uno ¿Cómo tenemos que hacer Para cargar La pistola Que por cierto Ahí Pues veis Si veis Aquí dentro Tiene Tiene unas Cositas rojas Que digamos Que ceden Cuando metemos El tipo de grapa Que vamos a utilizar No obstante Aquí Según el tipo de grapa Que vayamos a utilizar Hay que marcar Eh... Subirlo O bajarla ¿Vale? Vamos a bajarla Por ejemplo Para meterle Clavos Y bueno Antes de nada Bueno, sí Vamos a meterle Clavos Eh... Por ejemplo Los que tienen cabeza Lo meteríamos En teoría En este costado Bueno, no En este costado No En este En el que está Una línea roja Solo ¿Vale? Y Y no entran ¿Vale? Que bien La verdad Es que la primera Vez que los meter Ah, vale Ahí Aquí abajo De todas maneras Te viene una inscripción ¿Vale? Y las instrucciones Te lo explicará mejor La verdad Que no me has leído Mucho más que Para poder Desbloquear esto O sea Bloquearlo Tiene la opción De dejarlo así Guardado ¿Vale? Entonces Para bloquearlo Hay que bajar Y tirar para atrás Y para desbloquearlo Hay que bajar Y empujar Hacia dentro ¿Vale? Y ya estaría dispuesta Para poder grapar Voy a sacarle las grapas Y veis Aquí No sé si apreciáis Que hay un más Y un menos ¿Vale? Eso para ponerle más fuerza O menos fuerza Nosotros apretamos Y La grapa Toda Apretamos Y ahí está Le ponemos Más fuerte Pues Cuesta más Pero también Mete el clavo Más fuerte Depende del material Con el que estemos trabajando Pues ya veis Como funciona Esta grapadora La verdad Que bastante versátil Hay otro modelo Que en vez de 6 grapas Admite Bueno, grapas clavos Admite Menos No sé si son 3 o 5 No me acuerdo Pero vamos Para la diferencia Que había Entre una y otra Que era de 3 euros Una valía 29 Y la otra 33 En Amazon ¿Vale? Dejaré el link Abajo de esta Y de la otra Si no lo he puesto De la otra Recordármelo Pues Podéis adquirirla Con ese precio Siendo premium Claro Siendo Comprado el premium Así que bueno Pues Espero que os haya gustado Si queréis Aquí os dejo abajo El link Y aprovechar ahora Que vienen muy buenas ofertas De todo tipo Porque Amazon Lo que quiere vender Al fin y al cabo Y esta semana Empieza el Black Friday Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima